Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra primera reunión mensual del año del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Damas Afinas del Estado de Veracruz, Delegación Jalapa. Le damos la más cordial bienvenida a todos los colegiados que nos acompañan y al ingeniero Gerardo Zárate, nuestro presidente estatal del colegio. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes, Almita. Muchas gracias por la invitación y por la participación en este evento que es muy representativo para todos los miembros del colegio. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Y le damos también la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Oliver Olmos. Él es colegiado también en Veracruz y actualmente es vocal de la mesa directiva de 2021 a 2023. Bienvenido, ingeniero. Y pues lo vamos a dejar aquí con el tema para que nos platique acerca del... Les da el micrófono, ingeniero. Hola, mucho gusto. Un saludo a todos los compañeros que nos están acompañando en esta transmisión. A ingeniero, a nuestro presidente, el ingeniero Gerardo Zárate, a nuestro presidente de la delegación de Jalapa, ingeniero Alma. Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme a platicar de este tema, que es un tema que hemos estado ahorita muy metidos desde el 2020, 2020 y 2021, estudiando unas situaciones que nos hemos dado cuenta y que la verdad nos dimos a la tarea de investigar y tomar parte de esta situación. Y no es más que los abusos y excesos que tiene nuestra querida Comisión Federal de Electricidad con todos los usuarios del servicio de suministros básicos o lo que le llaman los domésticos que existen en la tarifa doméstica. Muy buenas tardes a todos. Un gusto. Pues iniciando con la ponencia, quiero platicarles a grandes rasgos que lo que nosotros hemos venido realizando es simplemente una línea de defensoría en apoyo a los usuarios del servicio doméstico de Comisión Federal en cuanto al tema tanto técnico, técnico que nosotros conocemos como ingenieros, como el tema un poco legal. Es muy interesante esto que un ingeniero se meta un poco al tema legal, porque si bien nosotros sí dominamos la parte técnica, en la parte legal tenemos muchos vacíos, porque nos da flojera leer, porque es un poco tedioso para nosotros, pero cuando ya lo involucramos en el tema técnico con lo legal, entonces se vuelve un poco interesante. Y cuando estás viendo a Comisión Federal que los pones en aprietos, porque no te saben contestar, porque están enfrentando a una persona que conoce un poco del tema legal y que sí conoce el tema técnico en las audiencias de Profeco, pues entonces a ellos se les complica un poco y hasta nerviosos se ponen. Pero en ese sentido, nosotros lo que hacemos es, número uno, entender qué es lo que está sucediendo. Para eso, pues nosotros capacitamos y les damos una asesoría a los usuarios o a las personas que se ven afectadas por el servicio. En ese sentido, llega aquí un usuario que dice que tiene una multa, que se está ahogando, que le viene una multa de 100 mil pesos, que comisión de dónde va a sacar el dinero, y varias situaciones que nosotros vemos de casos que han venido sucediendo. En ese sentido, pues empezamos a estudiar y lo que nosotros les explicamos o capacitamos y orientamos a los usuarios del servicio doméstico eléctrico es Un problemita técnico, ahorita lo resolvemos. A lo mejor es la comisión en que le está interviniendo ahí en internet. Yo creo que me pusieron... No, ¿saben qué? Creo que tú... Creo que ahí sí me escuchan, ¿verdad? Ahí está perfecto, Inge. Sí. ¿Sabes qué sucede? Es que como que de repente a la gente le da por estarme marcando y eso hace que se interrumpa la sesión en el Zoom. Bueno, les comentaba, en ese sentido, por ahí hay una lámina donde estamos atacando primero explicarle a la gente cómo es su consumo, porque el usuario llega desesperado, pero no sabe qué es su consumo, qué es un kilowatt, cuántos watts hay en una... cuánto consume de su bitácora de watts diarios en su casa con el aire acondicionado. Pues son temas técnicos que la mayoría de nosotros conocemos, porque nos dedicamos al tema. Pero sí es importante que nosotros le hagamos saber a la gente esa situación. De ahí nos vamos al tema de las tarifas. El tema de las tarifas es otra situación donde aquí en Veracruz o en la zona metropolitana estamos en la tarifa 1C. Y como todos saben, la tarifa 1C tiene un grado de temperatura de 31 grados centígrados. Aquí en Veracruz, realmente nosotros tenemos un horario de verano un poco más largo que lo que marca la tarifa 1C. Y el grado térmico, la sensación térmica, a veces nos avienta hasta los 34 y 35 grados centígrados o hasta 40 con sensación térmica. Entonces, eso hace que se dispare. En los meses, en lo que es el horario de verano, pues nos dan... No es un subsidio, sino que nos ayudan con los rangos en los kilowatts. Entonces, que nos regalan o nos dan una amplitud de 150 kilowatts por rango. Ya sea en el rango de base, en el intermedio 1 o en el intermedio 2. Pero llegamos al consumo excedente y ya nos está costando 3 pesos el kilowatts. Entonces, mucha gente no sabe esa situación. Aquí lo que nosotros les comentamos o les decimos es que sus hábitos de consumo los tienen que controlar cuando viene el intercambio de verano e invierno. Porque llega invierno, que en Veracruz, invierno, verano, yo creo que llega hasta la segunda o tercera semana de noviembre, si no es que hasta la primera semana de diciembre. Entonces, hay todavía meses en los que la gente todavía prende los aires acondicionados, prende el clima y lo tiene normal. Esa situación hace que como les quitan parte del rango favorecido que nos da verano, pues se les disparen los consumos con su hábito de consumo que vienen arrastrando del horario de verano. Y eso hace que se les disparen los recibos de luz. Y en los meses de octubre, noviembre y diciembre, la ciudadanía se queja de que le vino carísima la luz. Sí les vino carísima porque siguen teniendo el mismo hábito de consumo, pero con la diferencia de que ya los rangos de consumo están un poco, pues ya no son los mismos que hasta el mes de octubre. Y eso genera mucha situación que año con año se repite. Entonces, por ahí nos dimos cuenta. Hablar de la tarifa y explicarle a la ciudadanía o a la gente, a los usuarios, cómo es que manejan la tarifa y cómo es esto de cultura, de manejar los hábitos de consumo, pues es una tarea. Pero independientemente de la tarifa, ya el usuario sabe cómo es su consumo, cómo es su tarifa, qué es lo que debe de hacer. Nos encontramos a otra situación que es cuando CFE es el que abusa. Y nosotros estamos con un consumo controlado, con una tarifa que no excedes tus consumos, que vas bien, pero de repente te llega a una cuadrilla de Comisión Federal de Electricidad, de esas terroríficas cuadrillas que llegan a tu casa y le dicen a la señora, es que le vengo a cortar porque usted tiene un adeudo. Y le dice el usuario, ¿sabe qué? ¿Cuál adeudo? Si yo voy al corriente de los bimestres. No es que aquí en el sistema me marca un adeudo. Y tiene que ir a checarlo a la agencia mañana. Por esta vez se la voy a perdonar y no le voy a cortar la energía. Pero a la siguiente vez regreso y sí le corto la energía. Y entonces las personas confundidas, agobiadas, estresadas, saliendo del COVID, pues van a la agencia comercial. Y entonces llegan a la agencia comercial y una asistente de la agencia les empieza a decir que en el sistema parece que usted tiene una multa y que tiene una VR, una VR o un ajuste o una verificación que usted debe 30 mil, 15 mil, 80 mil y que debe cierta cantidad de dinero. Y entonces dices, bueno, ¿y ahora? Pero nada más se los dicen así. Sin darles un oficio, un porqué, una argumentación. O sea, no, no, no. Simplemente lo hacen de una forma totalmente arbitraria y de repente el usuario pues se espanta y dice, oye, ¿cómo es posible que me estén haciendo esto? ¿De dónde lo sacan? Y no le dan ningún oficio y no le dan nada. Y entonces el usuario queda totalmente desprotegido. ¿Qué sucede? El usuario regresa a su casa y de repente, cuando tiene suerte, le llega un oficio. Y cuando no tiene suerte, no le llega el oficio. Y ahí es donde nosotros, por ahí hay un oficio que nosotros diseñamos para los ciudadanos que les dicen así, para que ellos metan por oficio, de acuerdo al artículo primero y octavo constitucional, este oficio va dirigido a la CFI y asunto de solicitud de notificación de ajuste. Porque me dices que en el sistema o en la computadora aparece algo, pero luego físicamente yo no tengo nada y me vienes y me cortas y hay una violación de todo el debido proceso. Y ahí nos metimos un poco a estudiar un poco de procedimientos administrativos federales y en esa situación, pues nos encontramos que no, que no puede ser así, que te deben de notificar y si no te notifican, están violentando un proceso. Entonces, nosotros les diseñamos a la ciudadanía un pequeño machote para que... Sí, bueno, si me escuchan ahí, creo que... Sí, porque... Este, a ver, entonces, no sé si me escucharon en esa parte... No, no se escuchó. De meter el oficio... No se escucha, Oliver. Sí, ahí se escucha. Ahí sí se escucha. Ah, bien. ¿Sabes qué sucede? Es que... Están entrando, me están mandando... Están entrando luego muchas llamadas, interrumpe esta situación. A ver, entonces les decía que hacemos el oficio solicitando en función de la ley, del artículo primero y octavo de la Constitución y de la ley de la industria eléctrica y con las argumentaciones que tenemos para que así CFS ve obligado a presentar la BR cuando no te la mandan, porque hemos detectado que luego hay actos de corrupción entre las cuadrillas que hacen esto y los ejecutivos de la empresa. Y hay así como una coalición de... Un delito de coalición de funcionarios públicos porque hacen esto como una medida de extorsión para sacarle dinero a la gente, para que se arreglen ahí y que le den dinero a la cuadrilla para que ya no vayan allá y les resuelvan y luego les dicen que les van a quitar la BR y es un sistema como de extorsión que hemos estado descubriendo paso a pasito. Después de esto, de este oficio, pues ya una vez que nos entregan el oficio de BR o se lo hicieron llegar al consumidor, al usuario del servicio de energía, por ahí está el oficio de BR que es el que les llegan, a ver si lo podemos poner en pantalla. Ahí se ve, ya es el oficio oficial, donde Comisión Federal te está notificando que tienes una orden de facturación o de un ajuste, como están viendo, este es un caso que nosotros llevamos, si pueden bajarlo donde le están diciendo al usuario que debe cerca de 152 mil pesos. Y dices, oiga, pero yo de dónde debo esto? Yo estoy pagando mi recibo mes con mes, bimestre con bimestre, lo sigo pagando y miren, miren, ahora dicen que yo debo esto, de dónde? ¿Qué es lo que descubrimos en muchos casos? No digo que todos, porque habrá quien sí esté haciendo cosas ilícitas, pero habrá quien no y quien no viene con nosotros y las empezamos a escuchar y los asesoramos. ¿Qué es lo que sucede? De repente viene Comisión, ve que algo está chueco, y van y te toman una foto que a veces no es ni tú de recibo y te fincan un procedimiento o un ajuste. Te lo fincan y sin que tú estés presente, nada más hacen el reporte y lo mandan al área del programa de pérdidas y ya entras en sistema y ya ellos te siembran que tú debes, que tú tienes un ilícito y que tú tienes varias cosas y de repente ya te llega esta BR o te llega este aviso. Te llega. Te llega la BR o te llega este aviso cobrándote y entonces ya estás en la lista negra de Comisión Federal cuando tú en tu vida habías tenido un problema de estos. Así es. Y entonces la gente pues llega toda angustiada y espantada, indefensa y ahora que tienen que pagar una energía que no se consumió. Entonces con esta situación lo que nosotros nos dimos es a la tarea de estudiar varias cosas legales, entre ellos la ley de la industria eléctrica, el reglamento de la industria eléctrica, la ley de servidores públicos, el contrato de adhesión de Comisión Federal que tiene con los usuarios de servicio doméstico, porque toda la gente se queja pero no lee su contrato y es un contrato único aplicado para toda la República Mexicana en las diferentes tarifas, pero es este contrato tipo y modelo, o sea, es el mismo. Entonces nadie lee el contrato y el contrato cuando tú lees el contrato de adhesión, pues te das cuenta que hay cláusulas que la verdad sí te favorecen en este tipo de casos donde Comisión Federal está atropellándote indebidamente, con un cobro indebido. Entonces, ¿qué sucede? Pues por ahí nosotros creamos un oficio ya argumentado en función de la ley de la industria eléctrica, del reglamento de la ley de la industria eléctrica, la ley de infraestructura de la calidad y otras adherentes que se suman a la ley de Profeco, porque nosotros usamos como base la ley de Profeco porque es donde podemos meter la queja. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a defender de estos cobros o de estas BRs, número uno en Profeco. ¿Pero qué sucede? Llega el ciudadano, porque así ha llegado, llega el usuario y si va solito a Profeco, no se sabe defender. Entonces se defiende de una forma que no es la adecuada, porque dicen es que me quisieron cobrar caro y estoy en contra de eso y eso ponen de queja. No, pero es que no es así, porque no existe un argumento legal que tú puedas obligar a CFE a que te conteste legalmente y es ahí donde CFE abusa del usuario, porque como no lo obligan legalmente a través de un argumento jurídico legal a hacer lo que les corresponde hacer, pues ellos dicen, no, me tienes que pagar esto y es esto y si no es esto y ya. Y el conciliador en las audiencias de Profeco, pues no puede defenderte porque tú no les das los argumentos o las armas para que él los requiera. Él requiera lo que tú le pides a través de lo que dice la ley y la misma ley de Profeco. Pero si el conciliador tú no le das esos elementos, él no le puede exigir a Comisión Federal que realmente cumpla con lo que estipula el mismo contrato de adhesión y la misma ley de la industria eléctrica. Y en ese sentido, cuando la gente llega sola, literal, hacen de ellas lo que quieren, no se pueden defender y sale la gente molesta. Pero si ya van con un argumento más sólido, más legal y más estudiado, ya Comisión Federal le piensa porque nosotros podemos lograr a través del proceso conciliatorio que hasta se pueda declarar sin efecto el cobro que está realizando la Comisión Federal de Electricidad. Por ahí está el oficio, el que metemos de queja o de ampliación de queja y argumentado que es con lo que nosotros hemos estado trabajando este año 2021 y pues que hemos ido avanzando poco a poco. No sé si por ahí me puedan apoyar. Ese es, no es el que sigue, el oficio de queja. Y ahorita te lo ponemos, permítanos. Este oficio solamente nos marca en función del reglamento de la industria eléctrica donde nos habla de las verificaciones. La misma ley de la industria eléctrica para verificadores, inspectores, pues te requiere ciertas, cierto procedimiento, protocolo que la Comisión Federal de Electricidad en los usuarios de baja tensión no está realizando. ¿Y eso qué es? Me metes una BR, me metes una multa, pero tú no llevaste un procedimiento. Antes de llevar ese procedimiento, este oficio no es, es el siguiente. Para que lo cambien, por favor. Este, te meten una multa, pero ellos no cumplen la ley o el reglamento en el cual, en el reglamento de la industria eléctrica te dice que antes de una verificación, antes de realizar una verificación, el subministrador del servicio debe de mandar un oficio de notificación avisando cuándo se va a realizar dicha verificación para que él esté presente. Y él dice que después de la verificación, estando la verificación en proceso, tú llegas, recibes la notificación, la firmas, te agendan una fecha y una hora, ese día se presentan y cuando se presentan ellos tienen que presentar una orden de verificación. Esa orden de verificación te la tienen que presentar y te tienen que trasladar copia de esa orden para que tú estés ahí y después se haga una acta circunstanciada de la verificación donde el usuario tiene que estar presente con dos testigos. Esos dos testigos los pone el usuario y está el verificador de Comisión Federal de Electricidad o el verificador que manda el suministrador. Este proceso que es tan sencillo Comisión Federal no lo realiza. Entonces, al no realizar este proceso, al ellos verificar sin que tú estés, sembrarte un ilícito, sembrarte un ajuste o una multa o una verificación o una VR sin que tú estés, sin que hayas sido notificado, sin que te hayan presentado una orden, eso le genera una situación de conflicto de Comisión porque está violentando el debido proceso. Y si nos vamos a un acto administrativo, Comisión Federal de Electricidad en este nivel es vinculado con facultades de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Que Comisión Federal sí es en este nivel sí son funcionarios públicos porque nosotros nos topamos con Comisión Federal en la disyuntiva de la Ley de la Reforma Eléctrica que es Comisión una empresa privada o una empresa pública. Entonces, ya hubo una sentencia en la Sala Superior en la Sala Superior en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde dictaminó la Suprema Corte que en México existen dos tipos, las paraestatales, las empresas paraestatales y las descentralizadas. Y en el caso de CFE, Comisión Federal de Electricidad es una empresa híbrida que tiene todos los conceptos de ser una empresa paraestatal pero con funciones de empresa privada. Para unas cosas va a ejercerse como empresa privada pero para otras sí le recae la responsabilidad de una empresa pública y si hay actos de administración que pueden ser obligados a realizar. ¿Quiénes dentro del organigrama de Comisión Federal no tienen responsabilidades como funcionarios públicos en dado caso de tener una denuncia o algo? Pues simplemente son el director de Comisión Federal y el consejo o junta de gobierno de Comisión Federal. son los únicos funcionarios o las únicas puestos o cargos que no pueden ser sancionados por Contraloría Interna o no están obligados a la ley de responsabilidades de funcionarios públicos pero de esos dos rangos hacia abajo todos los trabajadores de Comisión Federal sí tienen que estar involucrados y tienen que respetar la ley de responsabilidades de funcionarios públicos. Entonces esa es una parte que sí hay que desmenuzar porque luego llegan en Profeco y te dicen o luego dicen no es que Comisión es privada y como una empresa privada ahí sí no existe el amparo contra los cortes de energía eléctrica o contra las situaciones con Comisión Federal no procede el amparo que es un arma constitucional que nos sirve contra los abusos de actos de gobierno actos administrativos de gobierno en este sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó fuera Comisión de esto entonces ustedes se acordarán por allá por el 2011 2012 la gente se amparaba contra los cortes de comisión y se armaba todo un esquema de situaciones de Comisión Federal contra los cobros excesivos o contra ciertos cortes de luz de energía pues actualmente con la reforma eléctrica anterior que se realizó con el presidente Enrique Peña Nieto pues le quitaron ese tema que el juicio de amparo no procedía contra Comisión Federal porque era una una empresa privada en en ese esquema más sin embargo los funcionarios sí son personas que deben de ser fiscalizados por la vía pública por la vía pública de la ley de responsabilidades de funcionarios públicos pero en el en el otro esquema dices bueno pues si no es una empresa este del estado no me puedo amparar contra ciertos actos de autoridad de comisión porque entonces te estás diciendo que Comisión Federal no es una autoridad porque es una empresa privada esa empresa es autoridad para unas cosas pero no es para otras y en el ámbito de donde no es autoridad entonces entra dentro del ámbito mercantil que es el ámbito que rigiría los contratos entre usuarios y un particular o entre particulares entonces ya Comisión Federal para defenderte después de Profeco te tienes que ir a la vía mercantil ya no aplica ni ni el amparo ni ni siquiera una demanda en el administrativo contencioso o en el juzgado administrativo contencioso porque ya no aplica ahí para Comisión Federal a este a esta situación entonces Comisión es un híbrido que permea su conveniencia para unas cosas se ve como una empresa privada pero para otras cosas sigue siendo un ente público o sea está está interesante este sistema que tiene CFE actualmente vamos a esperar que viene con la famosa reforma a la ley eléctrica que se está generando para ver entonces cuáles van a ser las nuevas condiciones de Comisión Federal de Electricidad ahora nos vamos directamente a la queja de Profeco este ya estando aquí pues nosotros metemos una queja en función del artículo primero de la ley de Profeco donde esto dice que tiene que procurar la equidad certeza y seguridad jurídica para que estas relaciones sean realmente en beneficio de los usuarios o de los consumidores entramos con ese argumento que tiene la Profeco donde tiene que respaldar y proteger al consumidor y a partir de ahí dice y la Profeco tiene toda la capacidad de solicitar de solicitar atenerse a otras leyes complementarias o supletorias a la ley de Profeco para poder defender al consumidor y en ese caso pues nos vamos a la ley de la industria eléctrica y al reglamento de la ley de la industria eléctrica donde te dictamina cómo se debe de hacer una verificación cuáles son los requisitos el proceso y cómo se deben de realizar las verificaciones lo cual Comisión Federal de Electricidad no está haciendo entonces en este sentido es un ente público porque está sujeto a una ley pública que es la ley de la industria eléctrica y se debe de sujetar a esa situación entonces Comisión no te puede meter nada más porque si un ajuste sin haber agotado el debido proceso como se los he venido manejando y aquí están los artículos el artículo ciento cinco del reglamento de la industria eléctrica el ciento seis el ciento siete si gustan les pasamos una copia para que lean la la propuesta de la queja o ampliación de queja que se mete en Profeco ya con los argumentos legales correspondientes si ustedes se dan cuenta aquí te habla de cómo los los verificadores que en este caso son las cuadrillas de comisión que te van a ver pero hay otra situación nosotros podemos solicitar no lo hemos realizado todavía para no va a complejar la situación pero los trabajadores de comisión federal que te van a hacer o que te van a levantar una una multa o una verificación o algo que al rato te siembra pues deben de estar acreditados como verificadores entonces cuando nosotros le solicitamos la acreditación del verificador que hizo la que que levantó esa multa que levantó este esta esta ya se descompuso otra vez el sonido sí creo que se fue la señal tantito ¿verdad? ahí me escuchan alguien de una cuadrilla llamó alguien de una cuadrilla sí me están marcando para que no sigan este comentándose fíjense que está interesante porque en ese sentido pues cuando tú le dices oye pero a ver una persona pues un verificador es una persona que fue acreditada por vaya por la EMA o por las entidades de acreditación y por lo regular la gente que está haciendo estas verificaciones de comisión dudo que tengan estas acreditaciones entonces cuando tú le solicitas eso en la audiencia en Profeco o sea lo solicitas en Profeco entonces ya es ya no pues no te lo presentan y entonces ellos están incumpliendo en lo que dice la ley y eso está interesante porque Profeco si tú vas sin estos argumentos pues no tienes cómo defenderte pero si tú les das estas herramientas al conciliador y le dice oiga Profeco tiene que hacer cumplir la ley y las normas oficiales mexicanas y las leyes oficiales mexicanas entonces si tú le estás diciendo a Profeco oye mírate comisión no está cumpliendo con esto no está cumpliendo con esta situación no está entonces Profeco tiene la obligación de requerir que este que que se fe cumpla y si no cumple Profeco en función de la ley de Profeco porque aquí Profeco está tratando a comisión como una empresa privada no como una empresa pública entonces como una empresa privada Profeco lo que le está haciendo a comisión es que le está metiendo una medida de apremio o una multa por estar haciendo multas indebidas o cobros indebidos esta multa varía de siete a veintinueve mil pesos por audiencia hasta ahí quisiera que ustedes yo voy platicando la situación pero para que se vaya retroalimentando la plática si tienen alguna duda con todo gusto háganla y yo les les voy contestando si quieren vamos avanzando en la lámina para que vayan viendo es más vámonos hasta el final y este y ahí vamos a ver los puntos que nosotros le solicitamos a CFE a través de Profeco y ninguno cumple oye Oliver nos van a mandar el documento o los documentos estos que estás manejando aquí si 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 con todo gusto por favor gracias si de ahí nos vamos en los documentos de requerimiento nosotros le requerimos número uno que nos dé su método de su metodología de procedimientos y trazabilidad porque a ver hay otra situación Comisión Federal está obligado porque así lo decía la anterior ley la ley de metodología y normalización y la ley y actualmente la ley de la infraestructura de la calidad a tener y presentar los certificados de calidad de los equipos de medición se fue el sonido si ya regresé creo ya 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 se escucha ya regresé este ah les decía que ellos están obligados a presentar el certificado de calibración y este certificado debe de estar hecho por una unidad acreditada por la entidad mexicana de acreditación por la EMA y en algunos casos no presentan el certificado o sea me estás me estás sembrando un ilícito pero tu medidor igual y está descalibrado de dónde te vas para sentarme este ajuste entonces ahí nosotros le presentamos o le solicitamos eso en función de la ley y está obligado a presentarlo y a veces no lo hacen y por eso Profeco los multa ya de ahí tienen que presentar el modelo prototipo de origen y ya de ahí el mismo hasta contratos de adhesión y la metodología en cómo están calibrando sus equipos o sea una serie de documentos que nosotros vamos solicitándoles este ahora sí ellos abusan en lo que hacen y nosotros abusamos con la ley en la mano en pedirles lo que ellos están obligados y como ellos no lo están cumpliendo pues entonces ahora sí ya ellos se sientan en una negociación a buscar o la improcedencia del ajuste la improcedencia del ajuste o este que te hagan un ajuste de a lo mejor te cobren de lo que te están cobrando nada más te cobren el 20 o el 30% que al final de cuentas si es algo ilegal pues no lo tendrías ni por qué pagar hasta ahí si se va si se va si se va este si me voy explicando de esta situación si muy bien si está claro Oliver está claro de ahí nos seguimos a ver por favor pueden subir un poco la lámina ya para que empecemos con el cuarto y el quinto no este hacia abajo hacia abajo ándale ya en el cuarto y quinto a veces comisión federal este quiere sorprender al usuario y entonces en esa sorprendida nosotros lo que le decimos es que bueno tú me estás cobrando así pero pues preséntame también el contrato donde yo te estoy pagando y donde qué cláusulas tengo y a veces comisión no tiene el contrato directo se basan al contrato oficial que está en gaceta que es el contrato de adhesión y de ahí comisión empieza a chochear esa es la palabra ahí mismo pues nosotros ya con toda esta situación ¿por qué les pedimos el contrato? porque nosotros tenemos que leer el contrato de adhesión más los ingenieros para saber cómo nos tenemos que defender y dentro del contrato de adhesión la cláusula novena del contrato de adhesión es la que nos protege la cláusula novena en uno de sus párrafos dice si el suministrador no cumple con los procesos que existen o los procedimientos correspondientes el usuario no está obligado a pagar el ajuste correspondiente o sea el mismo contrato te dice entonces lo que nosotros hacemos en la audiencia es ya con todo lo que le pedimos a comisión federal de electricidad ahí está la cláusula novena el ajuste y facturación hasta abajo un poquito más hasta abajo es el párrafo donde te dice esta parte que que dice si el usuario este aquí está si la comisión ahí está revita si la comisión no observa el procedimiento descrito en esta cláusula el usuario no tendrá obligación a realizar el pago del importe del ajuste sino hasta en tanto la comisión no lleve a cabo el procedimiento en los términos de derecho de la cláusula de esta cláusula o sea y la cláusula se basa también en la ley de la industria eléctrica entonces ahí amarramos la ley de la industria amarramos el contrato de adhesión y obligamos a comisión federal a que pueda este declarar improcedente este ajuste que es lo que ha hecho comisión federal pues en su soberbia dicen no pues dicen pues no 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 tiene que pagar y no ah pues no en ese momento de por sí en Profeco nosotros tenemos derecho a tres audiencias la primera audiencia en Profeco es una audiencia informativa comisión presenta sus informes sus fotos el por qué te está cobrando y ojo hay veces que presentan fotos que no corresponden a tu medidor sino corresponden a otro medidor o otra dirección por eso uno se va fijando ahí o sea así de así de ese tamaño nos hemos encontrado las los abusos y en esa y en y en esa línea este cuando vamos a la primera audiencia nos enteramos nosotros empezamos a requerir todos todos estos documentos requerimos el acta circunstanciada requerimos la firma de la de la orden de notificación requerimos la orden de verificación requerimos el certificado de calibración del equipo de medición y en dado caso todavía pedimos que el FIPATER lo que era antes el FIDE vaya a realizar un diagnóstico energético a la casa del usuario para determinar cuánto es lo que consume realmente en referencia o como referencia de lo que te está queriendo cobrar eh comisión federal con la BR o con el ajuste este que luego te hacen que es cantidades extralimitadas entonces ya en ese sentido pues amarramos todo eso en la primera audiencia la segunda audiencia comisión se ve obligado a dar algo o ajustar y entonces Profeco empieza a multar con medidas de apremio por audiencia de seis mil a veintinueve mil pesos por cada una de las certificados o documentos o documentales que comisión no presenta como también acreditar el certificado de los verificadores ya de ahí nos vamos a otra situación que que es la tercera audiencia ya en la tercera audiencia comisión o te quita el cobro indebido o te lo reduce el treinta por ciento ya cuando nos encontramos con que te lo reduce el treinta por ciento le decimos al usuario se quiere ir todavía a la pelea o se quiere quedar ahí al consumidor y hay muchos dicen bueno me estaban cobrando treinta mil ya me lo dejaron en ocho mil me aceptan que les dé tres mil y que se lo paguen seis meses pues ya me quedo así hay mucha gente que hace eso y pues en ese sentido nosotros lo respetamos pero cuando sucede lo contrario es que yo no tengo por qué pagarle porque yo no me consumí nada entonces la gente ah pues entonces comisión no le da una aportación no le quiere declarar la improcedencia hay veces que si lo declara cuando se ve muy atorado y no tiene de dónde si declara que es un ajuste de improcedencia y ahí lo deja y ahí termina la situación hace un oficio donde declara la improcedencia del cobro pero cuando no es así todavía dice no no es que si me tienen que pagar algo y se aferran entonces ya el usuario le dice sabes que solicito que este expediente se lo solicita al conciliador se vaya a procedimientos de infracciones a la ley o al famoso pil que es una herramienta que es una herramienta que tiene Profeco que es la multa máxima y se va una resolución de Profeco como procuraduría que sucede pues en ese momento ya la Profeco lo que hace es que dictamina lo que hace es que dictamina que se va a pil y ya se queda Profeco contra comisión el consumidor se hace a un lado Profeco de 15 a dos meses te hace una resolución de procuraduría donde dice todo lo que ellos incumplieron como le incumplieron las multas y la multa del pil es tres veces más una referencia de una multa si a mi comisión me estaba cobrando 100 mil pesos de la verra la multa es de 300 mil es tres veces más a lo que te querían hacer del cobro indebido por eso es que a comisión no le conviene irse a pil porque se las va acumulando y son multas grandes a comisión a grupo más a grupo cap a cualquier empresa no le conviene irse a pil porque la multa es tres veces a lo que tú le estabas haciendo del cobro indebido ¿qué sucede ahí? entonces comisión lo que hace miren lo que hace comisión federal es lo mandan a pil el Profeco da una resolución y dentro de la resolución para ayudar al consumidor dice se deja sin efectos el cobro por lo antes expuesto y ahí te da toda la argumentación de que fallaron en el procedimiento todo lo que hicieron y todo y entonces con esa resolución de Profeco si es una multa de o sea si es una BR de 100, 200, 300 mil que han llegado aquí con nosotros para que los asesoramos pues ya se deja sin efecto el siguiente la siguiente instancia decirnos a un juzgado mercantil federal porque como comisión federal es una empresa privada todo se tiene que lidiar a través de la vía mercantil y entonces ahí con el respaldo de la resolución de Profeco lo metemos al juicio mercantil y en seis meses el juez federal mercantil te declara la anulación de ese cobro y comisión federal se queda sin su dinero ¿qué es lo que hace comisión? ¿por qué a veces comisión juega y espera a que se vaya a pil? porque ellos todavía tienen una instancia que ellos pueden impugnar esa multa pero ya ahorita en el administrativo contencioso federal y si no queda a su favor tienen todavía el amparo y si no nos vamos a la demanda mercantil y ellos les alargan el juicio para no pagar esa y al final de cuenta les sale más caro a comisión federal que haber acordado o declarado la improcedencia del corte entonces este sistema pues ahí estamos con los elementos si gustan pueden mostrar una sentencia y por ahí tengo una sentencia de Tabasco de un juzgado mercantil ahí esta sentencia pues ahí declara y resuelve que se deja sin anulación el cobro o sea todo esto con estas consideraciones si gustan este váyanse hasta la última página hasta la página donde resuelve es hasta abajo ya hasta el final hasta que nos las compañeras de aquí que nos están ayudando y ahí está es un poquito ahí resuelve aquí suministrador CFS y CFD distribución ah porque el tema o el requerimiento va hacia los dos ese es otro tema tú no te peleas con una empresa te peleas con dos empresas nosotros en los juicios no nos peleamos con CFD nos peleamos con CFS administradores servicios básicos y CFD distribución ¿por qué? porque nos encontramos con este detalle CFD distribución es el que manda las cuadrillas y donde te siembran los ajustes y todo y CFD es el encargado de hacer ese terrorismo pero CFD servicios básicos es el que te mete la BR y se queda legalmente en la cobranza contra ti cuando estas estas dos dependencias independientemente no coexisten pero esta esta siembra la maldad esta siembra lo malo y esta te aplica entonces por eso mismo nosotros ya en tanto en Profeco como en el juicio mercantil requerimos a las dos empresas porque son corresponsables de una situación de anomalía o sea eso es interesante la verdad hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar pues muy interesante muchas gracias si alguien más pregunten ahora o déjense multar para siempre no en que yo estaba pensando en por ejemplo que generalmente tampoco aportan una prueba contundente de una conexión directa o de alguna situación simplemente unas fotos ahí que no tienen nada que ver y ya he conocido algunos casos si si eso es definitivo eso es no 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 hay una prueba pero por eso legalmente ahí los vamos a tomar pero los vamos requiriéndoles el problema es que la gente no sabe entonces nosotros la verdad Profeco es un arma que si tú lo sabes ocupar adecuadamente y legalmente te ayuda porque los ayuda a presionar y como ya sabes todo lo que puedes hacer con Profeco pues los vas los vas acotando y les vas pidiendo legalmente a través de la procuraduría que ellos tienen que presentar esas pruebas si no las presentan Profeco los empieza a multar a multar y se les empieza a llenar el vasito de multas que eso es lo que estamos haciendo acá en Veracruz y la verdad es que ya han estado antes no ajustaban ni constancias de improcedencia ni te ajustaban el no 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 te hacían nada solamente te te extorsionaban con que te iban a cobrar eso y si no te cortaban el servicio de energía que para eso nosotros platicando con la Defensoría Pública Federal hicimos una una estrategia ahí bien interesante donde podemos hacer el amparo pero por otra vía que ayude a que te reconecten en una jurisprudencia un poco pues a la verdad hicieron un buen trabajo la gente de la de la Defensoría Pública Federal al presentarlo porque no demandan a Comisión Federal demandan a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía y a través de ese amparo de la Secretaría de Energía esta tiene que obligar a la Comisión Federal a que a que quite el corte y que restablezca el suministro pero eso fue una estrategia muy bien diseñada aunque sea por seis meses yo creo que en lo que tú legalmente avanzas para combatir la BR y la verdad que es una luz enorme en el camino y que porque precisamente mucha gente cede porque no puede estar sin energía sí o sea sí es desgastante sí la verdad no lo voy a negar sí sí ha sido mucho trabajo mucho estudio la verdad ahora sí he estado leyendo un poquito de todo y la ley de la industria eléctrica y todo lo demás este pues ahí está y complementado con la ley con la ley de procesos administrativos federales y con la ley de Profeco inclusive con la ley de Amparo este pues estamos tratando de desde una vía técnica porque la gente no sabe de aquí lo cual no sabe y los ingenieros también no sabemos no sabemos mucho de temas legales entonces hacer esta complementación de estas dos vertientes pues sí fortalece porque como ingeniero es más fácil que un ingeniero sepa de leyes que un abogado sepa de ingeniería siempre lo he sostenido y creo que eso incomoda a muchos abogados que me encuentro en diferentes dependencias pero la verdad es que sí hemos tratado de ir llevando esa línea e ir ayudando a la gente a que se sepa defender de estas situaciones pues en sí es una plática amena pues concreto yo considero que espero les abre la puerta para cualquier duda o situación que se les presente pues con todo gusto los asesoramos y los apoyamos muchas gracias muchas gracias Oliver sí perdón adelante adelante no no se preocupen una duda este dice que me tocó me ha tocado ver los casos donde los lecturistas este pues por no ir a zonas muy alejadas o sea hablando de tarifas de media atención estima los valores o sea dice bueno pues consumió tal energía le ponemos el dato pero me tocó un caso donde pusieron datos digamos para la potencia reactiva pues muy baja le salió el factor de potencia bajo se metió la queja ante CFE y lo que se resolvió fue este aumentar el factor de potencia por ejemplo el cliente lleva factor de 96 aumentar 99 y yo dije bueno hablamos con ellos sí o sea me están me quieren este reponer esa pérdida pero que va una bonificación una penalización que cobra es muy pequeña la bonificación es muy pequeña correspondiente a la pérdida es correcto exactamente pero es que eso eso lo puedes pelear a través del recibo lo puedes pelear en Profeco porque hay un ajuste con la argumentación legal y si se puede y a través de Profeco los puedes apretar a que te a que te lo regresen sí de entrada que te quiten el estimado porque en el contrato dice que tienen que hacer la lectura no por estimación esa es otra o sea no puede ser estimación o sea tú puedes es que me estimaron que me tomen la lectura completa y que me ajusten a la lectura y se gana ah muy bien muy bien pues le agradezco mucho sí muy bien Oliver pues te quiero felicitar por tu ponencia muy clara muy explícita muy instructiva también para la defensa del consumidor muchas gracias y esperamos ahí los documentos estos para que nos los compartan por favor sí claro que sí con todo gusto yo lo comparto aquí con nuestra delegada en Jalapa saludos el ingeniero Raúl Mora quería participar adelante adelante únicamente observar que que la temperatura no es puntual o sea la tarifa está fijada en una temperatura media de todo el verano o sea el hecho de que la temperatura y la sensación térmica sea más o menor a lo largo del verano no importa lo que hay que tomar es el promedio para desgraciadamente ese promedio se declara desde el punto de vista podemos decir de de los municipios y hay municipios que tienen mayor temperatura pero que nunca lo han declarado y por eso están en tarifas diferentes nosotros teníamos como raro por ejemplo Tierra Blanca que tenía una tarifa que no correspondía a su media de verano fíjese que en ese sentido nosotros bueno la intención es que para dentro de un par de meses estamos armándolo bien porque eso lo regula con agua con agua al final es la que le pasa los promedios de temperatura a CFE y CFE te clasifica de acuerdo a esos promedios que con agua les les proporciona entonces queremos platicar con el delegado de con agua para decir oye pero ¿cómo estás haciendo estos estudios y qué es lo que hace falta porque Veracruz inclusive ahora que con agua se va a venir a Veracruz pues van a ver que sus estudios promedios pues no están fuera de la realidad de la sensación de calor que hay entonces es un tema que se tiene que ver con con agua directamente si nosotros logramos hacer ver a con agua esta situación y que y que hagan una modificación pues lo lo van lo único que va a hacer es que van a pasar el acuerdo para que CFE cambie y reclasifique la tarifa ¿qué lugares ya lo lograron? Yucatán Tabasco y Monterrey ¿se escuchas? ¿se escuchó el ingeniero? Sí yo sí escuché oye perfectamente sin embargo una de las cosas importantes es establecer que es la la temperatura media ¿no? es un promedio desgraciadamente la humedad hace que que sea más molesto el calor de de Veracruz que el de Hermosillo por ejemplo o sea el Hermosillo puede estar a casi 45 grados y te metes a la sombra y como que ya no se siente tanto sí sí no te empapas en sudor entonces el promedio es cómo está definido y cómo está establecida la medición o sea el hablar de medias de el periodo de verano es fijar el periodo de verano y luego medir la temperatura durante el día y la noche y establecer un valor medio no se habla de sensación se habla de temperatura media desgraciadamente todavía había que buscar ese modificio la que se toma físicamente sí fíjate que al respecto nosotros aquí cuando vino el presidente de la cámara de diputados federal le hicimos esa propuesta que se revisaran las tarifas para el estado de Veracruz y efectivamente él nos contestó que ya lo estaban viendo con con agua nada más yo creo que ahí habría que insistir no sé otra vez que venga por acá o si hay alguien que tenga relación con los diputados pues que se lo proponga también para que se continúe que se le dé seguimiento más bien a esa petición que no nada más nosotros hemos hecho hay otras entidades o otros empresarios que también han hecho esta petición esta solicitud de que se regule la temperatura para las tarifas de CFE si es un trabajo de todos o sea en el caso de Yucatán por ahí tengo el oficio yo creo que se los voy a hacer llegar a través de la comisión permanente del congreso en el 2012 lograron reclasificar la tarifa ya en función de la temperatura entonces aquí en Veracruz pues sí es verdad o sea es una temperatura promedio pero pues la verdad es que yo siento que el calor ha incrementado muy muy este diferente a cuando tomaron el criterio de la temperatura actual al final el planeta se está calentando es el cambio climático sí pues por mi parte es todo compañeros espero que esta plática esta charla amena no lo puedo llamar conferencia porque la verdad todavía no me veo como conferencista yo soy más así como que te comento un anecdotario te comento esta anécdota para ver si te sirve y te la comparto con todo gusto este para que pues nos nutra y se retroalimenten todos y si hay dudas pues hasta igual y yo también puedo no tener la información totalmente adecuada y me sirve para irme retroalimentando y este y seguir estudiando porque pues no acabamos de estudiar nunca y pues con todo el gusto de saludarlos a todos los compañeros de Jalapa los colegas de Jalapa y a los de Veracruz gracias gracias por por estar robándoles estos esta hora estos 60 minutos de de este de pues ahora ahora sí que estos minutos de de estas vivencias que yo he tenido en la Profeco y con el tema de las BRs y las multas ¿no? un saludo a todos y pues por mi parte es cuanto un gusto que todos tengan un una feliz noche muchas gracias ingeniero por habernos este compartido tu conocimiento a partir de la de la experiencia y pues me queremos entregar aquí un reconocimiento el colegio de ingenieros mecánicos electricistas electrónicos y ramas afines del estado de Veracruz delegación Jalapa otorga el presente reconocimiento al ingeniero Oliver Ormos Cabrera por presentar la ponencia cómo defenderte legalmente contra los cobros por ajuste o BR de CFE celebrada en la ciudad de Jalapa Veracruz el día 19 de enero del 2022 y pues si no hay algún otro comentario de los asistentes pues los invito como siempre a abrir sus cámaras para tomar la foto grupal de la sesión y con eso concluiríamos la reunión del día de hoy y que Gerardo si ah vale porque si no no vamos a a vernos pero te peinas cuñado a ver ahorita le vamos a tomar captura el ingeniero Edilberto nos falta el ingeniero José Alberto el licenciado Emanuel tenemos por aquí un abogado que también le ha tocado esta parte de los cobros por eso nos acompaña por aquí y pues ahora sí sonrían los que estamos aquí ya presentes eso mira el ingeniero Pedro sí sabe ya pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nuevamente al ingeniero Oliver por estar aquí con nosotros al ingeniero Gerardo por acompañarnos aquí nuestro colegiado el ingeniero Eric Betanzo que nos acompaña por aquí aprovechamos para felicitarlo que acaba de ser ascendido como es mi uno y pues muchas felicidades doctor y un honor que esté aquí con nosotros en el colegio y estamos también aquí abiertos para cualquiera que quiera hacer una ponencia una plática un curso ya saben que las puertas están abiertas siempre la función de este colegio es profesionalizar actualizar y mantener a los agremiados siempre en el punto que deben estar de profesionalización entonces muchas gracias a todos y nos vemos en un mes si Dios quiere recuerden tercer miércoles de cada mes 18.30 nuestras reuniones técnicas y también vamos a tener en junio no sé si el ingeniero Gerardo Zárate quiere invitarlos al congreso que vamos a tener en Veracruz este ingeniero si miren les hago una atenta invitación para que participen en el congreso que vamos a llevar a cabo en el hotel Plaza Galerías el día 9 10 y 11 de junio con ya ya ahorita estamos vendiendo los stands y también pues a los colegiados y al público en general los estamos invitando si adquieren su participación en enero en enero febrero marzo abril pues tienen un descuento verdad también para los estudiantes va a haber descuento y bueno va a estar muy interesante este congreso es que están cordialmente invitados todos muchas gracias sin que saludar gracias Inge pues entonces por ahí estaremos si Dios lo permite si queremos invitarlos estamos colaborando a este formamos la coalición de colegios de ingenieros mecánicos electricistas ingenieros civiles y arquitectos aquí en la zona de Jalapa y estamos colaborando en la elaboración del proyecto del reglamento de construcción para el ayuntamiento y se pretende hacerlo para la zona metropolitana entonces aquellos que quieran formar parte de esta comisión el ingeniero Pedro Chávez nos está apoyando ahí amablemente él ya está asistiendo a algunas reuniones y con el ingeniero Andrés Morales que también está muy activo en ese punto pueden colaborar con ellos para incluir lo que es la que se tome en cuenta a los peritos corresponsables que estamos formando dentro del colegio y no no esté nada más sean personas que firmen y que ponen en riesgo la integridad de una de una familia al autorizar una construcción que no cumple con lo con la norma o con los reglamentos entonces quienes quieran acercarse y formar parte de esta comisión pues son bienvenidos y nos darán mucho gusto seguir colaborando porque mientras más involucrados estemos más presencia tenemos como colegio claro oye Almita antes de que se me pase también quería yo invitarlos a que inviten a los patrocinadores fabricantes distribuidores de equipos eléctricos electrónicos mecánicos a que participen en el congreso si ya ahorita ya tenemos dos tres vendidos y bueno pues a seguir a seguir este buscando patrocinadores para que este congreso sea reluciente como siempre y el otro es que mañana tenemos la reunión de consejo de del colegio la asamblea general mañana a las seis y media por ahí ya les mandamos la invitación a todos para que les informemos de cómo vamos en todos los aspectos qué hemos hecho y qué estamos haciendo si ok y que pues por ahí estaremos acompañándonos y muchísimas gracias por su asistencia a todos y quedamos pendientes para nuestra siguiente reunión muchas gracias y buenas noches gracias por la invitación saludos a todos adiós saludos a todos buenas noches muchas gracias buenas noches gracias por la la conferencia muy buena muy buena excelente gracias inges gracias 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 a todos